y hola amigos amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues para esta ocasión les traigo noticias acerca de la línea de figuras de platemates toys acerca del monsterverse y el de mismo de platemates toys acerca de toho universe y también de una nueva se puede hacer una nueva colaboración que van a tener sin Godzilla evangelion sin ultraman y mucho más amigos y amigas y vamos a estar viendo varios juguetes o figuras de colección de Godzilla versus Kong y de otras cosas así que pues veámoslo a continuación pues como podemos ver a continuación aparece Mechagotsila, Godzilla, Kong, Skullcrawler y Warbat y abajo aparece el nuevo Mechagotsila versión un poco más oscuro o sea es igual de esta de Godzilla versus Kong del Monsterverse es de Battle Mechagotsila y abajo podemos ver la de las nuevas mercancías que están sacando en estos momentos que es el Mechagotsila Battle de Mechagotsila el Godzilla iluminación en Hong Kong creo que es ya no me acuerdo muy bien el Godzilla de rugido ataque o ataque rugido y abajo tenemos vaya amigos una gran sorpresa creo que a muchos lo habían visto pero para los que no aquí se están enterando vamos a ver esto más adelante sólo es un repaso de todas las figuras que se mostró en esa convención podemos ver la de Tojo Series tenemos a un Gaigan o un King Kong del 2017 a mi parecer a un Space Godzilla a un Destroyah y a un Godzilla que me parece ser que es el Godzilla de 1995 o un poco menos no sé muy bien y abajo tenemos al Burning Godzilla de Godzilla versus Destroyah o Destroyah como se diga tenemos a un Gorosaurus y también a la par del Gorosaurus tenemos a un Rodan también tenemos a un nuevo Shin Godzilla ya que si muchos podrán recordar el Shin Godzilla que sacó Playmates Toy sinceramente fue lamentable pero este se ve que tiene buen aspecto y a un terrestre es un Godzilla terrestre es y podemos ver las cajas abajo así que pues vamos a ir paso a paso de primero vamos a ver el Godzilla y muchos dirán bro eso es el Burning Godzilla y pues no y al parecer yo también cuando vi por primera vez estas imágenes yo dije es el Burning Godzilla tiene que ser el Burning Godzilla pero lamentablemente no es el Godzilla de 2014 yo creo que lo que tiene arriba y en el pecho es la iluminación del día y de algunas luces de la ciudad o algo así por el estilo verdad y también tenemos a continuación esta nueva figura del Monsterverse de Kong de 2017 que tiene su daño de batalla tiene sinceramente esta figura me encanta amigos y amigas sinceramente el detallado el pelaje el color el daño de batalla que tiene en el brazo sinceramente usar un buen toque de color o colores para pintar a este Kong y podemos ver que de objetos tiene un avioncito y una de estas cadenas para las anclas de los barcos y podemos ver aquí a un King Ghidorah a un Playmates Toys King Ghidorah así es amigos amigas pues nada mal a mi parecer nada mal como pueden ver a continuación este King Ghidorah tenemos a la cabeza a la perdón tenemos las tres cabezas del King Ghidorah el daño de batalla que tiene en el pecho y también sus grandes alas pues me imagino que esta figura va a estar proporcionada me imagino no lo estoy confirmando yo creo que esta figura va a estar proporcionada a todas las figuras de Playmates Toys de Godzilla podemos volver al Godzilla Terrestris estas nuevas imágenes se acaban de revelar y pues aquí se las traigo amigos amigas este es el Godzilla Terrestris de que les hablé sinceramente el color de piel es muy hermoso amigos amigas me parecen muy hermosos el tono de color de la piel de este Godzilla ese rojo ese encima de las escamas ese plateado me convence muchísimo podemos ver esta otra imagen que se puede ver mejor al Godzilla de 2014 que tiene un tanquecito como accesorio sinceramente está muy hermoso este Godzilla wow sinceramente hoy Playmates Toys hoy si se lució Playmates Toys me recuerda como que si fuera las figuras de King Kong con sus detallados sus colores tan chulas o sea del King Kong del 2005 o 2006 tenemos aquí al Shingo Tzela que les dije amigos amigas sinceramente el Shingo Tzela que había salido de Playmates Toys eh eh nada que hablar amigos ya que sinceramente a muchos le parecían feos bueno a todo casi toda la gente le parecía muy feos Shingo Tzela pero como podemos ver ese este tiene el color más proporcionado tiene las escamas un poco más perfectas que el Shingo Tzela que había salido antes sinceramente el molde del cuerpo es muy hermoso y la cabeza pues la cabeza de Shingo Tzela pues no está nada mal a comparación de la otra vez que que como ya dije fue una decepción total de Playmates podemos ver a al com de 2017 del Monsterverse eh aquí con sus objetos que tiene una de esta de una ancla de de barco y pues también la esta cosa con la cara con la que la agarra en la cadena sus colores son muy hermosos sinceramente a mí me hubiera gustado ver es este tono de color en el juguete del 2021 de de King Kong perdón de Godzilla versus Kong sinceramente se hubiera visto muy bien este tono este tono de color de piel en la figura pero recordemos que Kong ya va envejeciendo y se va poniendo un poco más oscuro y podemos ver el avión que trae como accesorio y también amigos amigas se viene se viene lo grande tenemos a un mecha Godzilla Battle Royale como pueden ver a continuación pues muy detallado muy muy chulo bueno no a mi parecer creo que si es el Battle Royale muy chulo sinceramente en mi opinión sus colores son muy llamativos también tenemos a este nuevo mecha Godzilla una nueva minifigurita de colección como pueden ver a continuación amigos y amigas sinceramente es muy muy hermoso sus detalles en los pies en la cula en el pecho su rostro sinceramente si si es igualito al mecha Godzilla ha visto visto en Godzilla contra Kong podemos ver a continuación al Skull Crawler Red que lamentablemente su como terminó pues terminó un poco mal bueno terminó mal ya que lo partieron a la mitad como pueden ver a este mecha Godzilla amigos sinceramente muy hermoso con esos tonos de color que tiene en la piel incrustado sinceramente se llama se me hace una gran figura de colección sinceramente si tuviera la disposición de obtenerla la obviamente la obtenería verdad lo compraría tenemos a este Kong del 2021 de Godzilla contra Kong como pueden ver colores muy bien el pelaje muy bien parece hasta muy realista este Kong también tiene su hacha en la mano como pueden ver a continuación está haciendo la pose la tal pose de esa que vimos en el tráiler cuando le va a pegar a mecha Godzilla con su bacha y tenemos aquí a Godzilla a Godzilla en la misma pose bueno no es la misma pose sino en la misma escena así como recreando la escena del tráiler cuando Godzilla está disparando su rayo atómico y Kong va encima de él a darle en toda la cara como pueden ver a continuación muy bien detallado este Godzilla y podemos ver a continuación todas las figuras de esta de esta nueva marca de esta marca que está sacando estas minifiguritas muy detalladas sinceramente muy detalladas muy buenas sinceramente yo las obtendría si vendría aquí a mi país pero es muy poco probable y como pueden ver a continuación son una dos tres cuatro figuras vamos con otra noticia de se puede decir bueno no no está nada confirmado aún sólo que tojo ya lanzó un anuncio de esta se le puede decir colaboración con cinco si la ultraman también de evangelio y la otra el otro personaje que no me recuerdo su nombre comenten aquí en la cajita los comentarios cuál es el nombre de ese personaje ya que en mi tiempo de existir nunca lo había visto sinceramente como pueden ver a continuación amigos tenemos un arte promocional oficial de que se puede hacer este nuevo universo cinematográfico o de esta colaboración que va a hacer el tojo verdad ya que pues estas cuatro creaciones vienen de un mismo creador ya que no se le va a ser complicado hacer tantos capítulos o películas ya que como vienen de un mismo creador pues tienen los derechos obviamente y pueden poner a los personajes el tiempo que ellos quieran no así como en Godzilla contra con que tienen que poner los personajes o sea Godzilla y con un mismo tiempo y pues eso fue lo sucedido y pues como pueden apreciar es muy hermoso este arte promocional para promocionar esta colaboración y Gracias por ver el video.